Telefónica ha comenzado la sesión del jueves con destacados descensos después de la presentación de resultados. Esto, no obstante, no complica sus perspectivas técnicas del corto plazo y es que la compañía se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos anuales a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. El primer nivel clave se encuentra en los 13,55 euros, precios sobre los que debería cerrar para que se confirme la continuación de estas subidas. Si al final se da a este presupuesto, no sería de extrañar que acabáramos viendo una continuación de las subidas hasta los máximos históricos que presentan las inmediaciones de los 14,30 euros. El soporte a vigilar por debajo se encuentra en los 12,84 euros, mínimo de lo que llevamos de mes. No obstante, para observar una complicación de su aspecto técnico en el corto plazo deberíamos esperar a que perdiera el soporte de los 12,44 euros, precios casi un 6% por debajo de los niveles actuales de cotización. Gracias. 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 Gracias.